¡Gracias! ¡A la derecha, por favor! ¡Una sonrisita, chicos! ¡Eso, eso! ¡Qué bonitosa! Vamos a cambiar de... allá en la parte de abajo ¡Derecha, por favor! ¡Enfrente, enfrente! ¡Para acá, para acá! ¿Hay individuales, por favor? ¿Hay individuales? ¿Se puede? ¡Derecha, por favor! ¡Vamos a hacer unas contestas! ¡Enfrente, por favor! ¡Una más, tiza, por favor! ¡A este lado, tiza! ¡A este lado, tiza! ¡Gracias, gracias! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Una derecha, por favor! ¡Una derecha, por favor! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Tesa, por favor! ¡Una derecha, tiza! ¡Una derecha, tiza, por favor! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Una para acá, para acá! ¡Una para acá, para acá! ¡Aca enfrente, acá enfrente! ¡Una para acá, por favor! ¡Gracias! ¡Una más, tiza! ¡Una más, tiza! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Una derecha, tiza, por favor! ¡Una más, tiza, por favor! ¡Listo, gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Una más, tiza! ¡Una otra dos por acá, gracias! Gracias.